Yo la vi en el aeropuerto Al seguir hasta el mostrador del aeropuerto Me compré billete también al mismo destino Y viajé en el mismo avión y junto a su asiento Al llegar yo le pregunté dónde se alojaba Me indicó un nombre de hotel que yo conocía Y me fui directo al hotel desde el aeropuerto Yo la vi por primera vez en el aeropuerto Yo la vi por primera vez en el aeropuerto Al seguir hasta el mostrador del aeropuerto Me compré billete también al mismo destino Y viajé en el mismo avión y junto a su asiento Al llegar yo le pregunté dónde se alojaba Me indicó un nombre de hotel que yo conocía Y me fui directo al hotel desde el aeropuerto Yo la vi por primera vez en el aeropuerto